Levante y créale al Señor. De nada sirven los años. Dentro, tener un cargo, esto no produce milagros. Los milagros lo produce la fe en el Señor que viene a través de una relación verdadera. Habrán excepciones de Dios hacer un milagro en alguien para mostrar su gloria y con esto traer al arrepentimiento a otros. Aquí vemos nosotros la necesidad que tiene un centurión reconocido, notorio, porque se había comportado de una forma digna en la comarca o ciudad donde estaba. Y esto llevó a que quienes le conocían fueran a Jesús a interceder por él. Este hombre no era del pueblo de Israel. Este hombre no le pertenecía a esta bendición. Este hombre no tenía forma de él exigir esto, por lo cual se adhiere a sus amistades para que vayan a pedirle a Jesús. Jesús fue, no porque los demás le dijeron que era bueno, porque a Jesús no lo manipula nadie. No lo manipularon ni lo manipularán nunca, porque él conoce las intenciones del corazón. Pero fue, y cuando ya estaban cerca de la casa, dice el pasaje bíblico que acabamos de leer, que el hombre dijo, no soy digno, note que no fue por orgullo, no fue por pedancia, no por creerse de mayor calidad, sino al contrario, por reconocer su bajeza, por reconocer la degradación humana de él. Sintió que no era digno de que alguien tan sublime, santo y poderoso entrase a aquel lugar donde él estaba, a lo que apeló al sistema de autoridad. Y dijo, di la palabra, y con eso basta, porque yo siendo un simple hombre, que estoy bajo autoridad, pero también tengo debajo de mí, azordados, y le digo, haz esto a un siervo, haz aquello, y tienen que obedecer. En otras palabras, cuanto más tú, que eres el Dios grande y poderoso, aunque estas palabras no fueron emitidas, cuanto más tú. Dios no necesita más que su fe para hacer el milagro. Son muchos los que, por la ignorancia, viven autoflajeándose, haciendo procesiones, yendo de un pueblo a otro, mitigando, creyendo que esto puede mover a Dios. Nos han inculcado durante tantos años, que además de esto hay que hacer aquello. Hablábamos anteriormente sobre salvos por gracia. Sin embargo, todavía, dentro del Evangelio, las personas ponen la fe a un lado, y creen que con sus sacrificios van a lograr algo. Que con simples o llanas promesas, estas podrán mover a Dios. Dios no se mueve de esa manera. A Dios lo mueve tu fe, porque esa fe está intencionada desde lo más profundo de tu corazón. Él conoce. Jesús habló a los discípulos, hablándoles sobre la confianza que tiene que ver con la fe. Si ustedes tienen fe como un simple granito de mostaza, le dirán a la montaña, metafóricamente hablando, ven y vendrá. Ve y lo hará donde sea. ¿Qué tan grande es su fe para usted recibir un milagro? ¿Es su fe prestada a través de aquellos que dicen cree, cree, y solamente se escucha el término debes de creer, pero en el fondo no creen? ¿Es su fe tan grande, supuestamente, profesada por usted, que todavía no tiene el milagro? Usted no necesita una fe tan grande. Necesita una fe necesaria. Esta fe más que grande del hombre era necesaria. Jesús la catalogó como una fe tan grande, porque su propio pueblo no creía en él. En algunos lugares no quiso hacer milagros, no pudo, porque era tan duro el corazón que no se permitían reconocer quién estaba al frente. Asimismo, muchas veces nosotros le servimos al Señor, pero tenemos el corazón tan duro que nos perdemos de ser bendecidos, de ser sanados, de ver grandes cosas en nuestras vidas. Este, quizás, por los procesos que hemos pasado y hemos permitido que el enemigo avergue odio, resentimiento, dolor, y cuantas cosas en nuestros corazones. Y esto nos separa de Dios. Este hombre mostró la humildad extrema, si se puede decir. No soy digno. Teniendo privilegios humanos, se humilló a tal manera que pudo recibir el milagro. Y note esto tan importante. El milagro no era personal. Era para un siervo de él. Esto demuestra el amor que sentía también al prójimo. ¿De qué forma usted espera que Dios haga un milagro? ¿Con altanería? ¿Pedancia? ¿Restregándole al Señor los años que tiene en el Evangelio? ¿Queriendo intimidar a Dios? ¿Exigiéndole cuantas cosas que supuestamente usted dice que se merece? No nos merecemos nada. Nada absolutamente que hayamos hecho nos garantiza recibir algo de Dios que no sea por su misericordia. ¿Puede acaso una persona ahora mismo recibir a Cristo y tener más fe que nosotros? Sí, porque la fe aunque se puede fortalecer a través de los años nace de lo más íntimo del corazón. Por eso hay muchos dentro del Evangelio con muchos años y son espectadores y nunca han experimentado un milagro en su vida. No porque Dios no le quiere sanar. No porque Dios no quiere hacer nada extraordinario en ellos. es porque tienen una fe limitada. Sin temor a equivocarme Dios quiere grandes cosas para usted, para mí, pero ¿hasta dónde llega mi fe? Personas que van de lugares en lugares para que un predicador ore por ellos no está mal. Pero quien sana no es el predicador. Yo soy de los pocos que no predico exclusivismo. la mayoría de predicadores sin temor a equivocarme suelen predicar exclusivismo porque esto deja económicamente. Pero yo le muestro lo real, un Dios que no hace acepción de persona. Que su milagro no depende del predicador y agradecemos a Dios cuántas personas nos piden la oración y tienen fe de que Dios no puede usar para ellos recibir de Dios un milagro siendo nosotros como canales. Sin embargo, usted tiene el mismo acceso que yo. Es verdad que la condición está ahí y que usted debe de conocerla y aprovecharla. El que busca haya, el que llama se le responde y al que toca se le abre. Pero Dios no tiene niños bonitos como muchos quieren decir. Yo soy el amado de Dios. Todos somos amados de Dios. Acérquese a Dios. Tenga fe creale al Señor usted que está padeciendo usted que el mundo se le está prácticamente volviendo encima. Levante y creale al Señor. De nada sirven los años dentro. Tener un cargo esto no produce milagros. Los milagros lo produce la fe en el Señor que viene a través de una relación verdadera. Habrán excepciones de Dios hacer un milagro en alguien para mostrar su gloria y con esto traer el arrepentimiento a otros. Pero si nosotros verdaderamente aprovechásemos lo que Dios tiene como promesas dicen los dominicanos o decimos otro gallo cantaría acérquese a Dios. quienes tienen tiempo con nosotros saben que nuestro mensaje ha sido directo no lo hemos cambiado y con la ayuda de Dios no lo vamos a cambiar no vendemos exclusivismo ni mucho menos nos prestamos para vender oraciones aquí dad por gracia lo que por gracia ha recibido usted haga como este hombre humíllese hasta lo más bajo posible reconociendo que no es digno pero que solo por su amor y su misericordia Dios lo puede hacer deje todo a un lado y entre en una relación verdadera con Dios para que esa fe pueda crecer para que Dios pueda hacer grandes cosas en su vida Dios quiere lo mejor para usted la pregunta que debemos de hacernos es esta quiero yo lo mejor para mí pregúntese quiero yo lo mejor para mí porque Dios está dispuesto a sanarlo a bendecirlo a prosperarlo auto evalúese ahí está el manual de la vida que es la Biblia su palabra por el cual debemos de regirnos más que dogma de hombre si usted busca a Dios si con honestidad integridad le demuestra a Dios que usted le ama no es que no van a venir hachaques y cuantos procesos porque este la gloria sea para Dios que está aquí aún con la vida que vivo y he dedicado para el Señor aún así vienen preocupaciones y cuantas cosas sin embargo mi vida está en las manos del Señor vuélvase a Dios vuélvase a Dios no a la religión vuélvase a Dios y ponga en su vida en primer lugar al Cristo de la gloria déjese guiar por el Espíritu Santo para que en sus necesidades en sus achaques preocupaciones pueda andar de gancho con Jesús Él quiere lo mejor para usted usted quiere lo mejor decídalo hoy Padre te bendecimos te glorificamos de una manera muy especial Señor estas palabras han sido cortas pero sabemos Señor que nos ha hablado en este día Señor tu propósito es que nos acerquemos que te busquemos que sobre todas las cosas te entronemos te podamos poner en primer lugar quita todas aquellas cosas que obstaculizan que así sea permítenos Dios mío que podamos tener una fe genuina permite que te busquemos cada día permite que todos puedan ver a Cristo nuestras vidas bendícenos Dios en el nombre de Jesús Amén Amén